¡Aquí está todo! ¡Once mil litros de gasolina, como querían! Voy a soltar el remolque. Derriben las rocas. ¡Dijiste! ¡Algunos vehículos persiguiéndome! ¡Tal vez! ¡Contamos tres partidas de guerra! Sí, pues no tuve suerte. ¡Continuemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es que yo pase! ¡Quita las rocas! ¡Y que todos los demás pasen! ¡Inmortal! ¡Inmortal Joe! ¡Aquí hay un War Boy que dice que estuvo en el trailer! ¡Tú! ¡Sube a bordo! ¡No! Todo esto por un pleito familiar. Bebés sanos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!